Llegó el momento, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia Martín. Buenas noches para todos en su casa. Yo decía que de hecho, en realidad acá no hay definiciones que se hayan tomado de forma predeterminada, pero los caminos periodísticos del programa te fueron llevando, en varias oportunidades hiciste informes sobre cárceles, no sé si fue por así, que la pista narco también. Claro, al haber hecho varios informes que tenían que ver con irregularidades dentro de las cárceles, fue que empecé el contacto con gente que estaba vinculada al narcotráfico, que obviamente estaban cumpliendo condena. Y allí es que me empezaban a pasar información que al principio uno decía, ¿cómo uno comprueba esto? Y a la semana lo que te habían dicho pasaba. Y así es como uno empieza a tejer esas fuentes que terminan diciendo cosas que realmente suceden. Bueno, y en este caso, ya sabemos que el año pasado el narco más buscado, Sebastián Marcet, y bueno, accediste a su palabra. Bueno, ya es historia pasada, ¿no? Pero aquel viaje sin saber cuál era tu destino, las noches que pasaste para conseguir su testimonio. Y él claramente estaba escondido, ni vos sabés dónde, y decía yo, no me voy a entregar. ¿Te sorprendió enterarte que la mujer resulta que había caído detenida en estos días? Bueno, sí, me sorprendió. Yo me enteré de la noticia el martes de noche, y el miércoles es que salen todos los portales en la mañana, porque claro, por la diferencia ahora con España. Y sí, la verdad me sorprendió. Para el nivel de seguridad que tiene, o por lo menos lo que yo vi cuando viajé, y por todos los controles que tuve que pasar. ¿Te acuerdas? Celular, que tuviste que entrar el celular y otros. Sí, detector de metales, un montón de cosas que tenían calculadas, y yo dije, Janina García con su pasaporte. Claro, aparte, no fue que encontraron una mansión perdida en la selva, ah, la esposa, no, no, no. Fue, como estamos viendo allí, la detención en el aeropuerto de Madrid, de Barajas. Veamos un resumen de la detención de la esposa del narco Marcet. El caso Marcet vuelve a ser noticia, esta vez por la aprehensión de su esposa. La información de último momento nos lleva a hablar de ella. Cayó la esposa de uno de los narcotraficantes más buscados, Sebastián Marcet. En Madrid, en España, detuvieron a Janina García Troche. Janina García Troche fue presa en el aeropuerto de Madrid, en España, por agentes de Interpol. El arresto de Janina, quien es madre de tres hijos con Marcet, se llevó a cabo gracias a la información proporcionada por Interpol Uruguay a las autoridades españolas. El comisario paraguayo Virgilio Chávez, subjefe de la Interpol Paraguay, ha confirmado que la esposa de Marcet salió de Dubái, en Emiratos Árabes, con destino a Madrid, donde fue detenida. Ella viajaba sola, sin sus hijos y con pasaporte uruguayo. Recuerdo que cuando vos fuiste al exterior a entrevistar a Marcet, estuviste también en varias charlas con ella, con Janina García. Y a la luz de esas conversaciones, ¿en algún momento te dejó entrever la posibilidad de que pudiera llegar a entregarse? Bueno, ella nunca habló de entregarse. Sí siempre decía que iba a acompañar a su marido hasta las últimas consecuencias. Eso lo dejaban claro. Pero también el papel fundamental que jugaban sus hijos era algo que la podía llegar a cansar y llegar a tomar esa decisión. Por más que ella siempre dijo, yo, por más que... No me acuerdo ahora las palabras, pero fue algo así como... Si bien no estoy de acuerdo con lo que eligió, pero bueno, hoy es lo que nos tocó. Con lo que eligió Marcet. Con lo que eligió Marcet en su carrera delictiva. Yo siempre voy a estar a su lado. Pero hablabas de la importancia de los hijos también, entonces. Claro, ¿cuántos hijos tienen ellos? Ellos tienen tres, que son de Janina y de Marcet. Y hay uno que vive con ellos que es de la primer pareja. Ah, pero son chicos, ¿verdad? Las edades oscilan más o menos. En ese momento estaban entre 9, 6, 5 y 3, el año pasado. El año pasado, por eso, son hijos chicos. Bueno, y luego de la detención, el mismo miércoles, las autoridades de la policía uruguaya dieron la siguiente conferencia de prensa. A primera hora de la mañana, aproximadamente a las 8 de nuestro país, a las 13 de España, en un vuelo proveniente de Dubái, fue detenida por Interpol España la señora Janina García, la cual estaba con notificación roja por Interpol, requerida por el gobierno de Paraguay. Recuerden que Uruguay no tiene pedido de captura internacional sobre los fugitivos del entorno del señor Marcet. Por tanto, lo que hace Uruguay es inteligencia criminal, que lo viene haciendo bien y lo viene haciendo de forma constante para poder apoyar las operaciones en el extranjero, donde posiblemente se puedan hallar las personas buscadas o los fugitivos. En cuanto a esta causa, Uruguay viene o realizó más de 20 informes de inteligencia y más de 300 comunicaciones internacionales a los efectos de colaborar. Nosotros no sabemos en qué circunstancias, si se entregó o no se entregó, lo cierto y real que fue detenida con notificación roja en el aeropuerto de España, con documento uruguayo. En el mes de mayo se realizaron diferentes comunicaciones a Mediatos Árabes de Dubái, referente a la tramitación de partidas de nacimiento de los hijos para la inscripción en un colegio en Dubái. Fue informado Emiratos Árabes de Dubái a través de Interpol Uruguay. Claro. Acá hay que armar un poco la línea cronológica, ¿no? Ahí hablaba de los hijos, nos referimos a ellos, ¿no? Para anotarlos en Dubái. Vayamos por partes para ver cómo se fueron dando los hechos. Sí, justamente. Janina García Troche viajaba en un vuelo desde Dubái con su pasaporte uruguayo cuando es detenida en España. Este es el pasaporte que está usando Janina, que es original. Ajá. Como pesaba una alerta roja de Interpol, es que saltan las alertas para detenerla. Ajá. Y claro, Interpol España se comunica con Uruguay para confirmar la identidad y luego Paraguay es el país que genera la alerta, ¿no? Por lo que... Sí. Con Paraguay se comunica, ¿no? Lo primero que hacen es comunicarse con Uruguay para decir tenemos una alerta roja de esta persona. Esta persona tiene este documento. Este documento es uruguaya. Uruguay es el que tiene que confirmar la identidad. Y a Paraguay, porque es quien emite la alerta, se le avisa que está detenida. Y lo que son las cosas, no es por esta casualidad. Estamos hablando de Uruguay y de Paraguay. Justo ese día, el ministro del Interior Uruguayo, Nicolás Martinelli, estaba reunido con el ministro del Interior Paraguayo en Buenos Aires, con Enrique Riera, participando de un encuentro internacional de seguridad. Sí, aquí vemos la foto de los dos ministros. Y allí, en ese momento, es que Nicolás Martinelli le comunica la noticia a su par paraguayo. De la detención de Janina. De la detención de Janina y que estaban confirmando la identidad. Según nos dicen fuentes del Ministerio del Interior, el ministro paraguayo no tenía ni idea todavía de la detención. No tenía todavía esa información. Mira. Una vez más, algo que quiero destacar. Una vez más es Uruguay, tras la pista de situaciones internacionales que... Vinculadas a... Vinculadas a Marcet o vinculadas también, porque hoy estamos hablando de Marcet. Claro. Pero quiero destacar la investigación, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando Marcet estaba escondido en... Va, escondido, entre comillas, ¿no? En Bolivia, donde jugaba el fútbol, daban entrevistas a la televisión. Es Uruguay quien alerta al ministro, en aquel entonces del Castillo, para decirle que Marcet estaba en Uruguay. Cuando desaparece la alerta roja de Marcet y de su esposa, por diciembre, también es Uruguay el que alerta de esto y se termina por un fiscal paraguayo allanando las oficinas y hay detenidos varios policías que participaron supuestamente o tenían acceso al sistema. Sí, me acuerdo. Y eso va en la línea también de lo que el propio Marcet decía, ¿no? Él hablaba bien de la justicia uruguaya y hablaba de la corrupción de los gobiernos y de los sistemas judiciales, ya sea de Paraguay o de Bolivia, ¿no? Ya vamos a estar con lo que Marcet declaró en exclusiva a Santuiceña a propósito de la presión de su esposa, como estamos viendo en estas imágenes. La información que llegaba era que Yanina había viajado sola con su pasaporte legítimo uruguayo a España y que venía desde Dubái. El vuelo era de Dubái a España. Y es en España donde, como vemos, la detuvieron, ¿no? Nos comunicamos también con la directora de comunicación del Ministerio del Interior de España y nos mostraba este comunicado, que podemos ver ampliar en la siguiente placa, que era la información que tenían en ese momento al detenerla. Claro. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Baraja, la Policía Nacional ha detenido una fugitiva buscada por Paraguay por delitos de tráfico de drogas, organización criminal y organización de capitales. A la arrestada le constaba una orden internacional de detención y las autoridades paraguayas solicitan una pena máxima de prisión de 22 años y 6 meses contra la esposa de Marcet. Formaba presuntamente parte de la organización criminal Primer Cártel Uruguayo, PSU, liderada por su marido, acusado de ser uno de los narcotraficantes más poderosos de la región del Cono Sur. Bueno, luego del Parti, 7 de julio, agentes de Policía Nacional la han detenido en el aeropuerto a la fugitiva. Y enseguida, que el miércoles salen las noticias, Santiago Moratorio, abogado de Marcet, sale dando declaraciones a la prensa que esto había sido una entrega, que en realidad ella estaba cansada de que la persigan por ser la pareja de Marcet. Todos hablamos de la esposa, ellos no están casados, pero todos hablamos de la esposa de Marcet. Claro, yo me acuerdo, yo estaba en la radio en ese momento cuando sale la noticia en los portales, claro, ocurrió en la noche uruguaya, y después digo, pa, la detuvieron en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, con el pasaporte, el pasaporte uruguayo, o sea, hay un pedido de captura internacional contra Janina, la esposa de Marcet, y ella se regala con el pasaporte su nombre. Digo, si eso no es entregarse, digo, ¿por qué? ¿De qué otra forma se puede leer? Bueno, a mí justamente eso fue lo que me sorprendió, por lo que hablaba, ¿no? De todas las medidas de seguridad que yo tuve que pasar. Estamos hablando de que están prófugas hace casi dos años. Claro. Entonces, que viajara con su pasaporte. Claro. Si me decían, cayó en un, no digo, como decías vos, que la encontraron en una mansión, pero sí con otro corte de pelo, otra identidad falsa, bueno, eso podría ser. Perdón, porque el pasaporte es trucho seguro que tienen. Bueno, los tuvieron, ¿no? Tenían diversas identidades en Paraguay y Bolivia. Y justo va con el pasaporte, con su nombre y apellido, con el que aparece el pedido de captura internacional. En Madrid, porque aparte me quedaron en un aeropuerto de Calamuchita, ¿no? Entonces, eso como que llama la atención y tiene que ver con lo que el propio Marcet declaró a Santo Iseña. Pero, ¿qué pudiste averiguar? Bueno, efectivamente dicen que esto es una estrategia, tanto Santiago Moratorio como el propio Marcet. Pero antes vamos a hablar de los hijos de Marcet. Recordemos que hace meses que los hijos de Sebastián Marcet y Janina García Troche están en Dubái. Sí. Sí, el Semanario Búsqueda publicaba justamente cuando se hicieron estos trámites. Sí, en junio publicaron esto, ¿no? Para la Cancillería, para que los hijos pudieran estudiar en Emiratos Árabes. O sea que el gobierno y la policía sabían esto de hace meses, que los hijos de Marcet estaban ahí, ¿no? Nuestro gobierno lo sabía, la policía lo sabía. Y, como escuchamos en la conferencia de prensa, Uruguay nuevamente le pasa información a Emiratos Árabes, no solamente diciéndole que estaba este trámite, sino que también tenían la presunción de que Marcet y su pareja estaban en Dubái. Pero desde Interpol, de Emiratos Árabes no tuvieron ninguna respuesta. Después, hay cosas que tienen sentido y son lógicas, así como en su momento Marcet, con arreglo a derecho, ¿no? Tramitó su pasaporte con todo el escándalo que generó. Claro, en el caso de ciudadanos uruguayos, como son sus hijos también, bueno, hay procedimientos que se pueden hacer y se intentaron hacer justamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Luis, primero hubo un pedido de trámite urgente que solicitó Marcet para legalizar las partidas de nacimiento de sus hijos. Bueno, eso fue rechazado por la Cancillería Uruguaya, pero luego sí se legalizaron las partidas de nacimiento de tres hijos de Sebastián Marcet después de cumplir con los diversos trámites iniciados por los representantes de Marcet aquí en Uruguay. Sí, y acá se generó una duda que, vamos a explicar, ¿por qué hablaban de que solamente se lo hizo para tres? ¿Quiere decir que hay uno que no está en Dubái? No, porque tiene cuatro hijos, dijimos. Cuatro hijos. Uno que es el más grande, que no es de Janina, sino de la primera pareja de Sebastián Marcet. Y hay tres de los niños que son uruguayos y hay uno que es brasileño. Entonces se hicieron, se emitió el trámite en Uruguay y en Brasil para que los niños pudieran estudiar. Bien. Ahora, volvamos al tema de los hijos, porque acá, más allá de las noticias, es lo que yo siempre digo, hablamos de seres humanos, vos conviviste con ellos y me decías cómo él era un padre amoroso con sus hijos, como esa también, y él con ella, con su pareja, se progresa en ese amor. Los veíamos en distintas celebraciones juntos y demás. Bueno, al final, los sentimientos terminan pesando mucho en un ser humano. Todos somos seres humanos, independientemente de que pueda ser el peor de los narcos, delincuentes y ainda más. Y acá, el factor humano y el factor sentimental jugó su partido. ¿Por qué? Porque recordemos que los hijos de Marcet y de Janina estaban viviendo en Emiratos Árabes con familiares, supuestamente. Y entonces no estaban pudiendo ver a sus padres, vas a saber, desde cuánto tiempo, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. Cuando vos fuiste el año pasado, sí estaban juntos. Sí, sí estaban juntos. Pero en algún momento se separaron. Sí, yo creo, tengo la presunción que se separan cuando deciden que sus hijos tienen que escolarizarse, ¿no? Porque también es muy difícil, además de lo que debe ser estar prófugo y huyendo con cuatro niños de la policía, ¿no? Y de Interpolio, ¿no? Pero la información que pudimos acceder es que Janina García Troche viajó desde donde estaba en algún lugar del mundo a ver a sus hijos a Dubái. Ahora, en esta semana pasada. Ajá, claro, sí. Bueno, sí, no sé exactamente cuándo viajó. O sea, antes de llegar a... Sí, sí, obvio, sí, sí. Llega a Dubái entonces con la intención de ver a sus hijos. De ver a sus hijos. Pero lo que nos dicen es que a ella no la dejaron entrar. No la dejan entrar a Dubái. No la dejan entrar al país. En el aeropuerto, entonces, se ve que... No la dejaron entrar, pero no la detienen. Eso es raro. O no. Entonces... O no. Bueno, o no, no lo sé. Amiratos Árabes, donde estuvo viviendo tanto tiempo. Claro, porque, a ver, si no la dejan entrar, ¿por qué no la dejan entrar a Amiratos Árabes? Porque saben quién es si no se quieren comprar un problema. Sí, o justo salió todo el pasaporte. Ahí es que Amiratos Árabes estuvo, porque él estuvo preso también en Dubái. Pero, pará, Amiratos Árabes es consciente de que hay un pedido de captura internacional contra esta mujer. Ah, sí, seguramente. Entonces, si a esta mujer le dicen a usted acá no entra, ¿por qué le dicen que no entre? Saben quién es, obviamente, por algo no la dejan entrar. Es evidente que sí. Entonces, no la dejan entrar, pero tampoco la capturan, como sí hicieron en Madrid y en Barajas. No la capturaron. Ajá. ¿Y qué le dicen? Decidieron que se tenía que ir y la posibilidad de, digo, acá no, te tenés que ir a algún lado. Ajá. Y así es que se toma la decisión de ir a España. Ahora, a mí lo que me resulta muy extraño es, Janina García Troche, por la información que tenemos, no estaba en Dubái. Ella llega a Dubái. Sí, a ver a sus hijos, sí, teóricamente. ¿Y ese trayecto? Ah, claro. ¿Dónde estaba? Nunca la detuvieron. ¿De dónde salió? ¿Con qué pasaporte salió? Claro, tampoco la detienen en Dubái y solo la detienen en España. Por eso es que a mí me parece que la teoría de la estrategia de entrega, dado la obviedad también de que la iban a agarrar... Obvio. Cierra, cierra. Bueno, todo esto vamos a ver si está convaliado o no, por las palabras del propio Marcet, del narco uruguayo, a quien ya vamos a estar escuchando. Ahora, ¿por qué España? Se pueden preguntar algunos, ¿no? Porque está bien, Emirato Sara dice, no, acá no, no, queremos bolonqui, no te entregamos, pero andate donde quieras. Esa decide, no sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué España? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué no volver a donde estaba? También, ¿no? Con Marcet. Según lo que nos dijo Santiago Moratorio, el abogado, justamente, eligen España por... Tres cosas. Bueno, primero, esto de que ella estaba cansada de correr por un delito que no cometió y que quería entregarse. Decía en España por los antecedentes que tenían con otras personas que habían tenido delitos peores al que se le imputaba a Yanina García Troche y no habían sido extraditadas. Entonces, ellos sabían que por lo menos allí habían antecedentes de que tal vez podían lograr que no se la extraditara. Porque, perdón, lo que menos quiere es la extradición a Paraguay. Sí, eso es lo que menos desean. Bueno, sí, ya lo venía diciendo desde el año pasado, que no confiaba en la justicia paraguaya. Entonces, apostar a España para que eventualmente purgue su pena allí y no se la extradite. Y no se la extradite. Y además por los abogados que tenían en España, porque ellos ya tenían abogados en España. Recordemos lo que pasó justamente con el hermano de Marcet el año pasado. A Diego Marcet lo agarran en Brasil y sin embargo no fue extraditado. 40 días después Brasil decide... La situación es distinta porque Diego Marcet era brasileño. Está bien. Bueno, pero por ahí se entiende entonces por qué España. O sea que quería ver a sus hijos. Están en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes no la dejan entrar y ella entonces se toma el vuelo a España. Antes de ir con la palabra de Sebastián Marcet, ¿por qué estamos hablando del pedido de extradición? Y obviamente por qué. Y porque en Paraguay sobre todo es donde se erigió en el llamado gerente de la hidrovía y tantos otros títulos que le dieron a este narco uruguayo. Y vamos a compartir con ustedes para recordar precisamente qué es lo medular de la operación a ultranza en Paraguay por la cual Marcet y su esposa están requeridos. En mayo de 2020 se comenzó con la investigación de lo que después sería la operación a ultranza, donde se investigaba al grupo criminal encargado de traficar toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África. Es importante destacar que la investigación en sí nace a partir del año 2020 aproximadamente. Y esta operación es considerada la mayor acción contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia del Paraguay. Nunca antes habíamos visto tan clara una estructura criminal o una estructura dedicada al crimen organizado en todas sus aritas, desde los líderes, los integrantes, la logística que ellos empleaban para traficar drogas, los proveedores, también cómo involucraban a autoridades nacionales, porque el crimen organizado siempre busca a personas que tienen relevancia dentro de un gobierno porque esa es su protección. Mediante el soborno ellos compran la lealtad de fiscales, de jueces, de policías, de militares, de políticos, de legisladores. Hubo un cúmulo de autoridades que nunca antes que nosotros habíamos visto así claramente expuestas. Hay un ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional a quien le regalaron, por ejemplo, un yate. Un yate muy costoso que con el salario que él percibe no pudo haber comprado. En febrero del año 2022 iniciaron las operaciones en Paraguay. A la fecha se han realizado más de 120 procedimientos. Cuánta riqueza, cuánta fortuna, cuántos lujos acumularon aquí en Paraguay. Y eso transformaba en estancias, en ganado, en empresas, en yates. Y de esta manera ingresaban o insertaban a nuestro sistema financiero plata ilegal, producto de esas drogas. Según los datos recabados, la organización en sí estaba liderada por lo que nosotros llamamos el clan Insfrán, los hermanos Insfrán y el uruguayo Sebastián Marcet. Este es Miguel Insfrán. Ale es tío Rico. Ale es tío Rico, corredor de rally. Existían grupos aquí en Paraguay, pero con la llegada de Marcet se ideó como una cooperativa o como una asociación de varias organizaciones que operaban en el país y también a nivel de Latinoamérica. Para mí esa operación no tiene mucho, muchas raíces. Sí, puedo estar involucrado, pero sé que hay muchas cosas que no es así como la cuentan. y primero que nada mi familia que la metieron como parte de la organización y mi familia no tiene nada que ver. Ahí recordamos lo que Marcet te decía el año pasado cuando entrevistaste. Sistemáticamente decía mi familia no tiene que ver, mi familia no tiene que ver, mi familia no tiene que ver. Bueno, ahora su familia, la mujer está detenida en España y tendrá que probar. En todo caso, bueno, no hay que invertir la cara de la prueba. La justicia tendrá que probar entonces lo que tenga contra la esposa de Marcet y ver si efectivamente cómo decía el narco uruguayo ella no tenía nada que ver. Sí, y justamente esa es la parte de la estrategia de los abogados, que ellos dicen que no hay pruebas que inculpen a Janina García Troche de los delitos que se le imputan en Aultranza. Pero recordemos por cuáles delitos es que a ella se la se la imputó en Aultranza, en Paraguay. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con información de ese país precisamente. Sí, de qué la acusan y lo que decía la respuesta de Marcet en aquel momento de la entrevista. Adelante. Se cree que García Troche forma parte de la organización criminal liderada por su esposo y podría enfrentar una condena de hasta 22 años de cárcel en Paraguay. Y es considerada por nuestra justicia como parte importante del esquema de lavado de activos montado por su esposo. Según la investigación del operativo Aultranza Paraguay, Janina participaba en las sociedades propietarias de los establecimientos legales donde se lavaba el dinero. Ya que el 3 de mayo del año 2021 constituyó la sociedad anónima denominada Grupo San Jorge cuyo nombre de fantasía es Total Cars con un capital social de mil millones de guaraníes. Janina García Troche abrió a su nombre dos talleres mecánicos para vehículos de alta gama, uno en Asunción y otro en Ciudad del Este. Esos talleres se utilizaban supuestamente para blanquear el dinero que su pareja Sebastián Marcet conseguía con la venta de cocaína. Además, Janina abrió una cuenta bancaria en Paraguay y declaró ser dueña de un tracto camión que supuestamente hacía flete internacional dos o tres veces por mes y decía que las operaciones de ese camión le dejaban también una ganancia mensual de 7 mil 500 dólares cuando en realidad el camión aparentemente no existía o no operaba de la manera que ella decía. Por ejemplo, el caso de la empresa de tu señora. Sí, la empresa de mi señora ella la creó o firmó para crear una empresa y nos fuimos a vivir a Dubái y la empresa nunca se usó. O sea, la autorizaron cuando nosotros ya estábamos en Dubái y ella nunca utilizó la empresa no tiene una cuenta bancaria no sé de dónde sacan ellos hablan de miles de millones de guaraníes no sé qué pura historia de eso. Lo que se dice es que ella con esa empresa lavó dinero y sin embargo tú me decís que esa empresa nunca la utilizó. Sí, no existe ahí el lavado de dinero. De Sebastián y Marcel dicen, dicen, dicen. Yo quiero ver algún día si, ojalá nunca tengan la oportunidad pero si me capturan ver de todo lo que dicen de qué tienen pruebas. Mi familia en todas mis cosas nunca metí a mi familia no hay nadie de mi familia adentro y nunca pienso meter a mi familia. Tengo personas que hacer lo que necesitas hacer. Quedaban expuestas las dos visiones. Vos le preguntabas sobre esto. recién veíamos periodistas creo que de Paraguay y decían que tal cosa y tal empresa y tal otra y tal otra y tal otra. Esa información vos la llegaste a chequear pudiste confirmar. Sí, tenemos la acusación de la siguiente placa podemos ver de la imputación en la ultranza que en realidad son mil y algo de páginas y justamente estos tres párrafos son los que están dedicados a García. Esto era lo que estaba el año pasado. Bien, entonces, ¿qué dicen? Su carácter de esposa de Sebastián Marcet el 3 de mayo del 2021 constituyó la sociedad anónima denominada Grupo San Jorge cuyo nombre de fantasía es Total Cars con un capital social de, estamos hablando de mil millones de guaraníes. A ver, vamos a ver cuántos dólares son. Es justamente lo que contaba este periodista. Le corresponde a 75% de participación. Por otra parte, habría habilitado una cuenta en Mancovisión y para el efecto habría presentado un certificado de trabajo de contenido falso en la cual consta que es propietaria hacia el tracto camión que escuchábamos de la marca Volvo con matrícula tal supuestamente habilitado desde hace 6 años por la empresa transportadora denominada tal para transportes internacionales al Mercosur. Ah, mirá vos. con una ganancia de 7.500 dólares americanos de manera mensual. Es decir, Yalina García a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marcet obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína constituyó una supuesta sociedad y abrió cuenta bancaria con el objeto de poner en circulación en el sistema financiero nacional paraguayo el dinero de origen ilícito justificando falsamente que eso proviene de actividades genuinas lícitas. También en esta operación de Ultrancias hablaba de el cuñado y el hermano de Marcet. Pero en lo que es la imputación que yo la leí toda obviamente que la mayor parte de los delitos están apuntados a Sebastián Marcet y a Miguel y Frank alias Teorrico que hoy ya está preso. Pero por estos delitos entonces es que Paraguay pide la extradición y ahora Bolivia también la extradición de Yanina García Troche que como sabemos está detenida. Lo que vamos a ver a continuación justamente son los pedidos de extradición que se dieron en esta semana. Y dos minutos después la palabra de Sebastián Marcet en exclusiva para Santo Iseña porque todo se sabe. Ella es una persona requerida por la justicia paraguaya y obviamente ya se están imprimiendo los trámites de rigor para que ella sea extraditada al territorio nacional. Ella ya fue detenida con fines de extradición en España porque ella no tiene ningún requerimiento ni en España ni en Uruguay. Es un requerimiento de la justicia paraguaya. Está siendo investigada por el hecho de narcotráfico y presunto ladado de dinero también. le espera una condena aproximada de 22 años y medio. Y en ese contexto ya solicitó la jueza Rosarito Montanía ya emitió mejor dicho la orden de extradición contra la esposa de Sebastián Marcet. Paraguay tiene 60 días para completar las documentaciones y requerir la extradición de la uruguaya. También nos decía el subjefe de la Interpol hoy que este proceso de extradición podría durar incluso meses incluso años. La justicia de Bolivia hará lo propio y también solicitará la extradición de Janina García Troche esposa del presunto narco Sebastián Marcet. Y fruto de estos procesos penales que se han iniciado en contra de ella es que se ha solicitado a través de cooperación jurídica internacional que se lleve adelante ya la solicitud de extradición. La mujer tiene proceso por cinco delitos cometidos en Santa Cruz Bolivia relacionados con el narcotráfico. Hay procesos por ejemplo por el tema de la doble identidad por el uso de instrumentos falsificados falsedad material y otros en el cual denuncia el CEGIT a esta persona como al señor Sebastián Enrique Marcet también se le ha ampliado dentro de la investigación por tráfico de sustancias controladas asociación delictuosa y confabulación. La verdad que al escuchar todo esto dice bueno bastante difícil para la esposa de Marcet ahora que fue detenida yo creo que parte de la estrategia de Santiago Moratorio y los abogados es que bueno ya se entregaba en España y que con esos delitos menores que tenían a ultranza lo de la empresa no la abrí la UC lavado y podrían no extraditarla pero ahora el pedido de extradición de Paraguay agrega otros delitos y el subjefe de Interpol paraguayo que es Virgilio Chávez textualmente dijo que se la requiere por narcotráfico lavado de activos y asociación criminal que eran delitos que en la imputación de ultranza no estaban supongo que presentarán y si las pruebas claro esa pasó a disposición judicial a ver está con un arresto administrativo en España en prisión preventiva ¿sabemos dónde está? ¿en qué prisión está? pregunté al Ministerio del Interior de España pero no me dijeron yo lo que supongo por la experiencia cuando lo de Moravito Balcedo no los ponen con presos estaban acá estaban en cárcel central supongo que no debe estar con reclusas comunes de España debe estar en buenas condiciones también me imagino ahora hay que esperar que Paraguay mande la documentación a España para que se analice si se procede o no a la extradición claro puede estar recluida por un máximo de 90 días incluso allí decía un colega de Paraguay que podía estar se puede demorar meses o hasta años la extradición y según el logado pero esperá vos decís puede estar recluida por 90 días ¿cómo es eso entonces? por 90 días puede estar recluida y ahí tienen que decir qué se va a hacer hay un juez que va a decir no, sí, va a seguir recluida o se le puede dar una libertad condicional bueno eso lo tendrán los abogados que ver justamente según el abogado moratorio van a pedir que no se extradite por la falta de garantías que le da Paraguay y moratorio viajó ayer a España hoy está en territorio español bueno, vamos a lo más importante frente a esta detención o entrega ¿qué dice Sebastián Marcete? ¿qué ocurrió con su mujer si acaso era parte de una estrategia y qué piensa hacer él uno de los narcos más buscados del mundo véanlo a partir de este momento porque todo se sabe Controls más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares comercios e industrias garantizamos la seguridad de su familia y empresa los límites los ponemos nosotros buenas noches buenas noches no hay mucho para decir solo que espero que salga a la luz que se ha percibido todo este tiempo una persona inocente solo por ser mi mujer espero que con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por la cual la quieren imputar y que es claro que no es ninguna delincuente que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo ese caso por perseguir a una persona inocente pero bueno esa estrategia se les va a caer muy pronto me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal mínimo eso porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado a mi mujer o a mis hijos por sufrir esa situación por más de dos años de persecución me preguntaban el otro día que ¿por qué no asume los cargos así después puede estar tranquila con sus hijos? mi respuesta es bien simple que ella no tiene cargo que asumir hay varios procesados en esa causa que están en la cárcel sin haber cometido ningún tipo de delito presos por el simple hecho de conocerme otra cosa ella decidió irse a entregar a España resolver su problema la policía no hizo nada yo me río con los farsantes de eso que salen en la tele diciendo no sé haciéndole creer a la gente que gracias al trabajo de la policía y el intercambio de información y bla 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 se logró detener a mi mujer pero bueno mejor que respondan cómo llegó ella a Dubái con su propio pasaporte con su nombre y se fue a España le pido perdón en público a mi mujer por tener que pasar todo esto y perdón a toda su familia y la mía por la situación y bueno confío en Dios que todo se pondrá en su lugar y se resolverá de la mejor manera es la única justicia que creo bueno pero él no depende ahora de la justicia divina depende de la justicia terrenal y su esposa en particular que está detenida veíamos que Marcet dice si ella resolvió entregarse confirma las sospechas que todos teníamos mostrándose con el pasaporte pedido de captura internacional en Madrid y era obvio que le iban a detener decidió entregarse y por eso decía yo me río de los farsantes de los que se jactan de detuvieron 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 bueno en realidad creo que algo de razón le asiste porque cuando había que encontrarlos a Marcet de hecho no se lo pudo encontrar y a ella tampoco y se la encontró ahora cuando a Emiratos Árabes le dijeron acá no y tampoco la detuvieron o sea da la sensación que ella se entregó cuándo y cómo y con quién quiso esa es la sensación que da no sé cómo le va a salir la jugada porque si apuntaba a que no haya una extradición a Paraguay bueno el tiempo dirá qué es lo que ocurre allí y bueno en cuanto a tu percepción sobre lo que dijo Marcet ¿qué idea te haces conociéndolo? bueno yo no lo conozco tanto pero a mí me parece que es difícil es difícil esta jugada de decir bueno me entrego y no me van a extraditar yo creo que él confía yo lo que puedo decir es lo que él dice él confía en que no le van a poder probar esos delitos y que no la van a extraditar y apela a una justicia seria como la española para que lo evalúe bueno el año pasado quisieron negociar con Uruguay intentaron que su familia se viniera a entregar acá a Uruguay y sin embargo bueno tanto la justicia como la policía uruguaya no hizo caso omiso a esa petición yo creo que están buscando eso que la juzguen en otro lado que no sea Paraguay y si llegan a extraditarla a Paraguay que pensás que ocurriría y la verdad no lo sé yo creo que la familia ha sido siempre el talón de Aquiles de los narcotraficantes ¿no? y en particular de Marce también Pablo Cobar este sí él habla mucho de la familia pero yo en un programa decía que hablábamos que él decía yo tengo un 1% de violencia para resolver los problemas que no sabemos cuánto es ese 1% cuántas ejecuciones pueden ser claro hablando de eso ejecutaron seguramente hay unas terribles imágenes que están en las redes y vamos a compartir después de la tanda un ex socio de Marcet de eso también tenemos información en unos minutos lo que yo dije en su momento que yo no sabía si él se iba a convertir en un Pablo Escobar si nunca lo iba a hacer o si en realidad podría todavía no estar tan acorralado como para mostrar ese lado yo no sé qué puede llegar a pasar si la familia o los hijos no sé si con la extradición pero decir bueno la extraditan la juzgan 30 años no sé o qué pasa con esos hijos sin la madre yo no puedo asegurar nada una cosa que me interesa aclarar ¿cómo llegaste a conseguir este audio esta declaración de Marcet? bueno fue más rápido que los nueve meses que estuve esperando para poder entrevistarlo pero nuevamente como yo siempre te dije yo no tuve más comunicación con Marcet y nuevamente todos los contactos que yo sabía que tenían comunicación con él decirle que quería bueno saber si tenía algo para decir de la detención estuve desde desde el martes cuando me enteré intentando contactarlo y finalmente el viernes es que logré que me contestara y bueno me mandara esta declaración bien vos hablás de la importancia yo creo que para todo ser humano de la familia ¿no? y cómo puede bueno puede eventualmente terminar en que y bueno que uno baje la guardia ¿no? de hecho Janina ahora la detuvieron porque quería ver a sus hijos y el último intento fue ir a Emiratos Árabes donde le dijeron que no y luego se entregó en España ¿no? sí igualmente algo que siempre dijo Sebastián Marcet era que él nunca se iba a entregar a ver si lo agarran ¿no? pero siempre dijo también que su familia era muy importante entonces y eso precisamente lo vamos a recordar en un pasaje de la entrevista que le hizo Patricia Martín el año pasado para mí está Dios y la familia después todo el resto y yo muero por mis hijos por mi mujer por por mi familia mis hijos mi mujer son mis compañeros de vida son los que más amo lo dicho ¿no? lo de la familia vamos a hablar después de la tanda ¿no? de cómo ejecutaron el ex socio de Marcet en las noticias el brutal homicidio en ejecución ¿no? a quemarropa de quien fuera presunto integrante de la banda de Sebastián Marcet ¿verdad Patricia? si Rodrigo Fontana alias Loli fue asesinado ayer de seis disparos en la ciudad de Libramento en Brasil tenemos ahí las imágenes había tres menores adentro de esa camioneta con él le dispara ¿no? con esa frialdad en Libramento bueno en Libramento también en territorio en arcos muy pesados no le arranca la moto pero por un rato no le arranca intenta 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 y no hay nadie y es el estacionamiento supuestamente de un restaurante si de un restaurante ¿no? me decías Rodrigo Fontana alias Loli es el ejecutado incluso no sé si podemos ver de nuevo el tape ahora ahora tenemos la camioneta ajá ahí están los impactos claro ahí viene mirá fijate ahí hay unas personas que salen corriendo se van para adentro nadie quiere saber de nada y después no le arranca incluso en imágenes posteriores que se ven la moto aparece prendida a fuego sí claro ahora ¿quién es este Loli ex socio de Marcelo? bueno el Loli había sido extraditado desde Brasil en 2022 porque tenía cargos en Uruguay por tráfico de armas y tráfico de drogas y también se lo vinculaba con la amenaza a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero y al atentado de la bomba que se había puesto en la en narcóticos en la vida de antidrogas bueno pero vos dijiste que fue extraditado desde Brasil en 2022 este Loli a quien ejecutaron ahora ¿no? y yo leía eso pero si fue extraditado en el 2022 extraditado desde Brasil ¿cómo puede ser que el tipo estaba yendo a comer con la familia ahora en el 2024? bueno increíblemente Rodrigo Fontana ya estaba libre que lo que él hizo fue un acuerdo abreviado con una fiscal en Rivera y el acuerdo fue por tres años pero ¿qué pasa? él estuvo un año y medio en Brasil en prisión preventiva mientras esperaba la extradición y eso se cuenta y además parece que dio unos exámenes no sé si de liceo o qué que también por buen comportamiento dar exámenes salió un poco para bajar la pena un poco antes ¿era miembro de la organización de Marcet este Loli ejecutado? bueno hasta donde yo pude averiguar ellos trabajaron juntos sí en algunos operativos hace años y formó parte de la organización internacional pero varias personas que formaron parte del famoso PSU el primer cartel uruguayo y personas que también están hoy vinculadas a la organización lo que me dijeron es que la relación entre el Loli y Marcet hace años que estaba rota y ya no tenían comunicación ni trabajaban juntos mirá y se sabe quién puede haber sido el asesino va a haber una larga lista también bueno eso está aún en investigación pero por las fuentes que yo consulté hablan de que Loli era sí Rodrigo Fontana era una persona como sin códigos que dentro del mundo directivo es algo que la traición se paga caro lo hemos visto era Bocón que se creía más de lo que de lo que es que había traicionado a varias personas y que luego de que se distancia de Marcet había generado vínculos justamente allí en Libramento y estando preso en Rivera y mientras que estuvo en Brasil con el PSC el primer comando capital entonces estas fuentes que consultamos que obviamente no podemos dar los detalles de quiénes son lo que nos dijeron eran que no les sorprendió que lo hayan ejecutado que era algo que se veía que iba a pasar por las actitudes que estaba teniendo con el PSC bueno muchas gracias Patricia por toda esta información que ¡Gracias!